Música Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana del mes, inicio de la semana laboral. Y lo que pide a cada uno de ustedes que será de cinco días con los puestos en este espacio de la semana ámbita. Agradeciendo al creador con un día más de vida y salud que nos permitan. Gracias. Esperamos que ustedes también hayan agradecido. Buenos días, Fernando. Buenos días, mi querida amiga Inseparable, Nacho y Sorrilla. Aquí estamos como siempre, con un cielo de Papa Dios, con un día más de vida. Inicio la semana laboral, con los puestos de cabeza o de planta, en su labor ya temprano. Y así es, el trajiste la vida y la fama de Dios. Sí, Dios, no te hagas. No hay que escuchar, hay que hablar de Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo bíblico del día Libro de Jeremías, capítulo 17 Así ha dicho Jehová. Bendito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Señor, estuvimos escuchando la lectura de la palabra. Señor Manuel Geralta, hoy se conmemora el Día Internacional de la No-Violencia contra la mujer. Eso es así, Nancy, esperando que no, otro verdugo no se aduente, una ferna, el día de hoy, o que no lo hagan nunca, porque el objetivo no es solamente, aunque se conmemora, que nunca suceda, un feminicidio, una desgracia. Y no sé si usted escuchó la declaración de la ministra de la mujer, acusando a los medios de comunicación, que somos los culpables de motivar, incentivar a la mujer. ¿Por qué razón ella dice eso? Bueno, pero no tiene oficio, no tiene oficio. Los medios pasamos las informaciones que están ahí, los hechos que ocurren, van 70 ya, me contaban, 70 mujeres asesinadas en lo que va de año, una cifra armante, que debe de llamar a la reflexión a toda la sociedad cuando era llamada del presidente. O sea que no es un relajo lo que se está viviendo en la República Dominicana. Vamos a ver ahora, señores, las enfermeras para el día de hoy. En la Romana al día presentamos... Enfemérides. Un día como hoy. 25 de noviembre de 1960, Trujillo hace asesinar a las hermanas Mirabal y al chofer Rufino de la Cruz. Un día como hoy en 1960, el tirano Rafael L. Trujillo, por medio del tenebroso servicio de inteligencia militar, Sim, asesinó a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y al chofer Rufino de la Cruz. Dice Crassweller que Trujillo, después de cometer el crimen, llamó al jefe del Sim en Santiago para preguntarle cómo marchaban las cosas y que éste le respondió que todo estaba normal. Normal, habría exclamado Trujillo, y usted no supo que anoche se mataron las Mirabal en un accidente. Investigue eso bien para que no se lo achaquen al gobierno. Con ese cinismo actuaba Trujillo después de haber ordenado el asesinato de las Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz. Un día como hoy. Un día como hoy. El De la Macly familia. Un día de hoy. Suena comunidad. Un día como hoy. Satén de hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día cuando. Um, tatuaria nosotros. Un día como hoy. Los titulares de la Romana al Día, de este lunes 25 de noviembre, imponen prisión preventiva, al implicado en el asalto al deportista Félix Daniel Cordero, quien quedó ciego luego de recibir un disparo. Un joven perdió la vida, al impactar, la motocicleta que conducía con otro, en la carretera, la romana San Pedro de Macorís. Otro accidente de motocicleta, donde una mujer resultó con graves heridas, en la avenida Padre Abreu. Continúan las carreras clandestinas de motocicletas, donde uno de los corredores pierde el control y por poco, es atropellado por un vehículo, hecho ocurrido el pasado domingo en la carretera vieja que conduce a Venerito. Sepultan el cadáver de la joven de 16 años, asesinada por su pareja de 26, que continúa prófugo. Pese a las críticas, el presidente Danilo Medina asiste a la juramentación de los candidatos municipales. Música Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a iniciar con la primera información, y es que dictan tres meses como medida de coerción al joven Jairo Adonis Rodríguez, que está siendo acusado de haberle terminado un disparo en el rostro al joven deportista Feli Daniel Fonderos. Este quedó ciego motivo a este asalto, y por este disparo que le realizó este joven Jairo Adonis Rodríguez, alia Timis. Pues a Jairo le impusieron tres meses como medida de coerción. Vamos a ver. Así es, muchas gracias. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad de La Romana impuso tres meses de medida de coerción a Jairo Adonis Rodríguez, quien está siendo acusado de ser responsable de haberle ocasionado las heridas de balas en la cara al baquebolista Félix Daniel Cordero, en el sector barrio obrero de esta ciudad de La Romana. Toda la gente que tengo a mi lado, amanece mucho para mí o conmigo, que me dan mucha fuerza, porque si no lo tuviera era más difícil en realidad, porque es un momento difícil. Tengo momentos que me pongo débil, empiezo a llorar y digo muchas cosas que no tengo que decir, pero después recapacito y cojo la cosa variada, porque Dios tiene un propósito conmigo. A las afueras del Palacio de Justicia se observaban amigos y familiares del deportista exigiendo justicia. ¡Maldito! 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 Es justicia lo que queremos, justicia, justicia. ¡Vámonos, vámonos! Tenemos un joven de 19 años con una niña de 8 días de nacida. Queremos justicia, eso no se puede quedar impune. Queremos justicia, en el nombre de Jesús. Directamente desde el Palacio de Justicia de esta ciudad de La Romana, Má, con el Peralta. Bueno, ahí está esta información, señores. Este es un caso que ha ocurrido muy lamentable, en el cual ha consternado a toda una sociedad, aunque vemos este jovencito, el cual, caramba, ha perdido la vista por la inseguridad que está viviendo el pueblo dominicano por unos antisociales, que lamentablemente, señores, se han dedicado, hasta la juventud, se ha dedicado por el camino malo, por el camino errado, a atacar a la persona, a una trata tranquila, seria de trabajo. Y mire usted, esperemos que la justicia realmente haga su trabajo. Le fue impuesto a tres meses, como medida de coerción, y nosotros, como medio de comunicación, vamos a estar pendientes a este caso. Así, por este hecho, hay una persona prófuga, le apodan el Diablo Rojo, y ahí mismo los abogados aprovecharon, también hicieron un llamado para que se entreguen, y la Policía Nacional también le hace llamado para que se entreguen, y la vía que entienda pertinente, para que también respondan por ese hecho, que va a ser la juventud. Y ya lo debe de haber hablado, no lo esperan, o sea, que más o menos, debe de tener alguna pista, o sea, debe de andar, de perseguir, más activo en torno a este hecho, para que paguen los dos que cometieron este hecho. Bueno, nada así, otro hecho que anoche, conterno a la región, pero específicamente a la Romana, en la comunidad de Cucama, a pocos metros donde recibía este joven, y también a pocos metros también del centro de conexión y de habilitación, CCR15 de Cucama, pues se produjo un accidente de tránsito. Usted misma sabe cómo los accidentes de tránsito están cobrando vida en los últimos días, mayormente aquí en la Romana o en el país completo. Este joven, identificado como J.D. Francisco Herrera, de 19 años de edad, estaba probando una motocicleta propiedad de su padre, y lamentablemente perdió la vida en el mismo sector donde recibe, en la comunidad de Cucama. Vamos ya, señor director, este momento de dolor que se vivió anoche en el hospital, a listo y de Fianio Cabral, antiguo señor. Los accidentes de tránsito enluteciendo la familia dominicana. En esta ocasión, pues, el joven J.D. Francisco Herrera perdió la vida en un lamentable accidente en la comunidad de Cucama cuando éste transitaba a una alta velocidad en su motocicleta. No es un joven de 19 años de edad. La causa de muerte fue un trauma de cráneo severo. ¿Un accidente? Sí. Tuvo un accidente, chocó con otro joven, y varias laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Pero la causa de muerte fue el trauma de cráneo severo. Por disposición del Ministerio Público, la médico legista procedió a entregar dicho cadáver a sus familiares para en horas más tarde recibir cristiana sepultura. De mi parte es todo en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de la romana Manuel Peralta. Bueno, caramba, es fuerte, fuerte la situación. El padre ahí se escuchaba algunos audios, Nancy, donde él decía que no es fácil, y yo sé que no es fácil, sabemos que no es fácil. Donde él alega que usted conmigo compartiendo el día entero con él, y que de la nada de un producto a la vida, se le va de la mano, se fue la vida. Y así como se va la energía eléctrica, así mismo se va la vida. Para la cuestión de seguro, no unimos como programa al dolor que el padre de esa familia, y también como persona que son, no unimos a ese profundo dolor que es una pérdida entre parámetros. Todos los 24 de noviembre, este señor va a estar recordando y se le va a saltar de sus ojos una mano. Así es, Manuel Peralta, y sobre todo, llamar a la persona a utilizar el casco protector. Si usted no hubiese tenido el casco protector, a lo mejor, se saca de su vida, porque si usted, los cortes mortales fueron en la cabeza. Eso lo hace. Continuamos, señores, con los accidentes de tránsito, y la noche del sábado ocurrió otro accidente de motocicleta en la avenida Padre Abreu, en donde una mujer resultó con graves lesiones. Vamos a ir. Vamos, tranquila, tranquila. No, 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 no. Mami, quédate tranquila. Mami, quédate tranquila. Un accidente, mami. Después tú sabes, no me pregunte ahora. Y los niños. También, también los niños, también. Los niños no andan, mami. Quédate tranquilita, mami. ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó, papá. Tranquila, mami. Quédate tranquila. Escucha a tu papá, quédate tranquilita. Mami linda, mira papá aquí, quédate tranquilita. Mami, vamos a ver lo que pasó. Mami, no así de pico tú. Ya, mami, linda, tranquila. Lista, tranquila, mi amor. Ya, paga su hijo. Cuidado, súban ahí. Eso, eh. Cuidado con la foto. No, oficial. Vaya oficial. Mami, ¿qué haces? Eh, despeje un poco. Lista, tranquila, mami. Ya no hable. Mami, tranquila. Pero, pero para el que los niños. ¿Y los niños? Pero, pero para el que los niños, la casa, tranquila. Llévatela, llévatela. Bueno, ahí está la metad de accidente, donde esta dama resultó con varias lesiones en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. señores, ¿cómo está la gente conduciendo de forma temeraria? ¿Cuántos accidentes ocurren en esta ciudad de la Romana? Sobre todo, Manuel Peralta, los fines de semana y a altas horas de la noche. La gente anda como loco en las calles con ingesta de alcohol elevada en su cuerpo, otro tipo de sustancia. Y de verdad es que hay que crear conciencia porque no basta con unos llamados a las autoridades si los conductores no ponen de su parte a la referente a la gente, no sabe o no piensa que es su vida la que están poniendo en riesgo. Cuando usted sale a conducir a la calle de forma temeraria, usted está poniendo su vida y la vida del otro en riesgo. Bueno, fruto de eso, vamos a ver la siguiente información y es que para que usted vea si la juventud ha tomado conciencia. Continúan las carreras clandestinas en los, en la carretera vieja de Venerito. Vamos allá, señor director, para que usted solamente nada se vea. Observen bien en qué pies estamos parados. Lo peor de esto es que ahí había una patrulla de la policía de la ciudad. Te cayó. Te cayó. Oye, le cruzan por el lado a uno, uno realmente queda nervioso. Porque te ponen el lado derecho y al izquierdo entonces tú no encuentras que hacerlo. Así es, hermano Esperalta. Y las vidas que se han perdido, tanto los que echan carrera como cuando ellos provocan los accidentes. Hemos perdido personas de mucho valor en esta ciudad de La Romana, por lo tanto de estos jóvenes desaprensivos, echando carrera y las autoridades, nada que ver. Una patrulla de la policía, como siempre, Antonio Manuel Esperalta, estaba en el lugar, pasaba por el lugar y se hacen los cielos, nada que ver. No sabemos si son parte también de ellos o por qué ellos no le prestan atención a estos jóvenes que salen a provocar accidentes. Porque ellos se deslizan, Manuel Esperalta. Pero es muy difícil que ellos pierdan la vida de esos accidentes. Porque ellos saben en lo que estamos. No utilizan casco protectores, ellos se protegen, buscándole también problemas a su familia. Y al que va, que sale, señores, a veces de la contingencia, a trabajar, o simplemente sale a botar el golpe, como se dice en el árbol popular, que sale con su familia a divertirse, a botar la monotonía de que uno está ya de trabajar, cansado, y que venga y tenga un accidente, porque estos angelitos, por mayor manera, uno lo contrario, el angelcaico, con menos delitos, provocando accidentes. Sí, señores, vamos, vamos, vamos a saludar, vamos, vamos a dar la pausa a nuestra gente, que están en sintonía a través de las redes sociales, que se nos ponen un poquito. Saludos para Federica Dolores de la Cruz Lodi, que está en sintonía con nosotros. También para Orlando Bichavarria, gracias Orlando por estar en sintonía, con la romana Alguía, también vamos a saludar a Juan Ramón Pequero, Carolina Veras, o no, Carolina, saludos. Esa es su nueva vida, porque le sacó que a todo el mundo. Carolina ya está por ahí, ¿no está? Sí, sí, sacó que a todos. Carolina, ¿qué pasa? A Flor Alba Soriano, y a todos, a Carmen Espera también, a nuestras clientes, a nuestros amables televidentes. Saludos para Corina, Corina, que no se pierde el programa. Y también, ¿ustedes saben quién nos ven todos los días? El señor Hugo Guerrero, ese gran locutor, abogado también, es un gran ser humano. Un ícono romano. Así es, ahí sí hay conocimiento en esa cabeza. Y bien, un millón de bien comillas, me quiera que vea uno. Muy, un millón. También quiero darles saludos a toda nuestra gente hermosa, la parte céntrica de la humana, también lo del discípulo de Guaymato, donde se transmite el programa por el canal Guaymato. También, señores, mandarles saludos a nuestra familia intervinente, a nuestra familia de Guaymato, Hebe, un veterano de guerra, dice que era de guerra hasta que vea el programa, que era el de Mora Santo, le describió el programa. Se queda tranquilo viendo la romana. Dicen, hay la día, que tampoco se pierde el espacio. Y nuestra gente de Anguila también, que nos vemos con un horario distinto, pero sí es un toque de guerra. Claro que sí, saludos para Betty, Luisa Hálpola, que hay en Anguila también, para los que no, bueno, el discípulo de Guaymato, Yolanda Fleming, Yolanda Fleming, que no se pierda el programa. Es un grupito de mujeres que se concentran a ver la romana al día, a las dos de la tarde, allá en Anguila. No, no sé que es un gobierno de aburrido. No creo. O sale muchas cosas. O ahí se aplaude, o se va a guiar, o se hace. Claro que sí, es que es algo para todos ustedes. Ahora hemos perdido a la guerrera, no sabemos. La guerrera está trabajando. Ella nos reporta que ella ve el programa, el juego que se termina, cuando ella tiene su tiempo libre, porque el trabajo que tiene ahora no le permite ver el programa vivo. Hay que buscar los monos. Sí, pero ella lo ve siempre, lo ve después. Porque sabe que el programa se queda grabado, el Facebook, y nos colgamos también a YouTube. Ustedes nos pueden buscar como Cazadores de Noticias, o como la Romana Lía en YouTube. A nuestros amables televidentes también, agréguense a las redes sociales, para que puedan estar informados, si tienen que, a veces la cama en la casa, tienen que, como doña Vierma, a veces tienen que pararse a colar el café, y se le pierden algunas noticias, y es que nos pueden ver completito, a través de YouTube. Y también, recuerden, que nos pueden contactar, a los teléfonos, 809-858-1048. Y 849-360-90-91, que aprovechen, que estamos en Black Friday, estamos tirando la puerta por la ventana. Tuve el honor de probar el sazón de doña Vierma, que sazón, gracias Vierma, por su distinción, y su cariño expresado, a través de los medios, y también cuando uno logra, hablar con ustedes de manera personal. Muchas gracias. Señores, vámonos a una pausa comercial, en breve, retornamos con más informes. Sala de Tarea, Tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía, y actividades para la concentración. Inscripciones abiertas, ya, ubícanos, en la calle Primera, número treinta y cuatro, de Nisánche Laoz, en La Romana. Para más información, llame a los teléfonos, ocho cero nueve, dos treinta y dos, treinta setenta y dos, y el ocho cero nueve, cinco cincuenta, treinta y ocho veintitrés. Sala de Tarea, Tía Carolina. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros, en este su espacio, La Romana, vamos a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el diablo. ¡Gracias! 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 su querida esposa Sandra. Y también vamos a felicitar a mi tía hermana digna que está de cumpleaños en el día de hoy. Que Dios se le bendiga y le dé larga vida a cada uno de nuestros seguidores y de nuestros familiares que están de cumpleaños. Y exhortarle como siempre que disfruten su cumpleaños, que es una sola vez al año. Es por eso que les soltamos, que no acepten ningún tipo de llamada de tu mente, que vaya en contra de su autoestima y su estado de año. Brinquen para arriba, disfruten su cumpleaños, si tiene deuda no la pague hoy, páguela luego de su cumpleaños porque es una sola vez. Gracias. ¿El Salvador está cumpliendo un año más o un año menos? Un año menos. Hace rato me gustó todo el año. No, no. Es bueno que Dios se lo mantenga con mucho amor, mucha vida y salud. Así es. Recuerden visitar el restaurante Marilasur para celebrar sus cumpleaños, para moda, cualquier actividad que deseen celebrar. Entonces, si no, simplemente pasarla bien. Ustedes hacen la visita, vengan por allá al restaurante Marilasur en Playa Caleta, en la calle principal número 14. Y recibirán todas las finas oficciones de Don Celestino Río y todo el personal. Eso es así. Bueno, señores. Ahogados en llanto, se despidieron familiares y amigos de Emilia Costa. En el Cementerio Cristo Salvador, decenas de personas esperaban el carro fúnebre tomando bebidas alcohólicas. Describieron a la joven de 16 años como una persona alegre y amistosa. Que mire cómo se desplomó el barrio entero a su sepultura. Afirman que desconocían que Emily tenía una relación con un mayor de edad, al que acusan de hacerle tres disparos. Piden a las autoridades su apresamiento. Que no sea un caso más de feminicidio, sino que se haga justicia. Se haga justicia y que se hagan campañas, concientizando la población. ¿Ustedes sabían de esa relación de ella con su madre? No. No, para nada. ¿Ni su madre también? No. No sabíamos ni que tenía amor con él. Si su familia sabía que estaba detrás de la niña, tenían que meterlo preso porque él era un adulto o es un adulto porque él está vivo y ella era una niña. Emily estuvo ingresada en el hospital pediátrico Hugo Mendoza desde hace una semana. Este viernes la muerte le ganó la batalla. Según los datos de la Procuraduría General de la República, con Emily ya son 70 los casos de violencia de género en lo que va de año. ¿Qué pasa con Emily? Yo me pregunto, Nancy, ¿es uno por sensacionalista, según a Emily, o es la realidad de la vida que por más que la maquille, está en el escenario, está en la tarima de todo el mundo y en la nariz de las mismas autoridades, que por falta de una política, por falta de incrementar los valores en el hogar cada día más, pues lucen como más ridículo. Está en la situación de los feminicidios y es por eso que sería bueno que yo aproveche el día de hoy, el día de alguna sortación, en vez de querer tapar su vida. Así es, Manuel Peralta. Y sin ánimo de defender los familiares de esta jovencita, Manuel Peralta. También en la familia, en los hogares, hay que trabajar. Hay que trabajar, claro que sí, porque es un trabajo de todos en las autoridades, pero en el hogar tenemos que trabajar con nuestro jovencito, porque mire usted, una jovencita menor de edad, 16 años, con un joven de 26. Dice la madre, un familiar que habló de las declaraciones que ella dice que no sabían que la jovencita tenía una relación con este joven. Hay que estar atento a nuestros muchachos, señores, hay que estar atento, siempre vigilarte, porque es que uno se da cuenta, uno se da cuenta en la casa desde que la muchachita o el muchachito está en algo. Uno como padre, los padres que están pendientes, hay muchos padres que no están atentos a sus hijos. Y hemos visto muchos casos de damas que también han sido asesinadas, que la pareja le implica la edad, cuando el perata, y ahí es que vienen los celos fuertes, porque usted cree que una mujer de 20 años va a estar siéndole fiel a toda la capacidad con un señor de 50 años, de 30, 40. Todavía de 30, en Francia es mucho, 10 años, pero más o menos. ¿Va para un hombre de 30 y una mujer de 20? Podría ser, todavía, el hombre todavía, pero un viejo, ya vamos a decirlo así, de 50, 60, tanto que saben bien que esa mujer está... Aquí hay reglas de que la experiencia y la juventud está por lo económico, en la mayoría de los casos, señores, y muchas veces no es así, está por amor. Pero ese hombre está, se pone celoso, se pone celoso, enfermizo con esa muchachita. O sea que, y también, súbele a esto a las redes sociales. Ustedes están dando cada día más peña. Es otra cosa también. Pero eso, pero eso debe... La mujer de antes, usted visitaba un hogar antes, y los moños parecían como el que muere en el computador. Pero ahora van, mire, un flow piquete. Y el hombre siente que va a perder su propiedad. Y eso lleva... Pero es que hay que andar agradable a la misma. Eso lleva a la misma, a la su propia. Es un tema bien profundo que nos llevaría a la hora entera del programa. Que hay que analizar. No lo encuentro. Es así. Vamos a ver la siguiente, y es que en el día de ayer se estuvo realizando una marcha, una caminata de... Promoviendo el amor, los valores familiares y la paz, miles de feligreses de la Iglesia Católica caminaron por toda la avenida George Washington la mañana de este domingo. Por la familia viene la vida al mundo. Se multiplica la vida. Y la Iglesia está comprometida en este sentido con el respeto a la vida. La Comisión Nacional de Familia del Episcopado Dominicano durante la actividad dio lectura a un manifiesto donde pidieron protección para las familias y la vida. Porque a pesar de los cambios del mundo, espera y necesita el testimonio de la familia cristiana, que contrarreste la violencia intrafamiliar, que se da en el seno de muchos hogares, estamos llamados a unar esfuerzos para que cese la violencia contra la mujer dominicana. Sacerdotes y dirigentes políticos que participaron en la convocatoria reaccionaron a la encuesta Barómetro de las Américas, que indica un descenso de los feligreses católicos en el país. Los valores y las visiones dominantes están en crisis. Entonces hay que prepararse para un gran reordenamiento. La humanidad está en una fase de reordenamiento. Yo no vivo de encuesta. Yo vivo de entregar día a día mi trabajo como sacerdote, como cristiano. Luego de la caminata, los participantes se concentraron en el Parque Eugenio María de Hostos, donde fue celebrada una eucaristía encabezada por Monseñor Francisco Osoria, obispo de Santo Domingo. Monseñor Francisco Osoria, obispo de Santo Domingo Y con una masiva concurrencia de simpatizantes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina y el candidato presidencial Gonzalo Castillo participaron en un acto de campaña en Santo Domingo Norte. En la actividad a la que asistieron miles de personas, fueron juramentados candidatos a cargos municipales en esa demarcación. Gonzalo Castillo resaltó que con el apoyo de tantos simpatizantes, el triunfo está asegurado en febrero y mayo del 2020. Cada rincón de este país conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas, le digo que me ayuden a dejar atrás la vieja política. La vieja política de las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades. Le digo que me acompañen a transitar por una nueva política, la política de la decencia y el respeto hacia lo demás. Ayúdenme a implementar esa política y le voy a decir algo, compañeros y compañeras. En una, dos o tres semanas ya estará clarito que las candidaturas de febrero y la de mayo serán las candidaturas ganadoras. Se recuerda que la participación del presidente Danilo Medina en actos proselitistas ha sido criticada por la oposición. El oficialismo ha salido en defensa asegurando que en esos actos no se utilizan los recursos del Estado. El oficialismo ha salido en actos proselitistas ha sido criticada por la oposición. Restaurante Barlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534, ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora, Restaurante Barlin Azul. Informó sobre el apresamiento de una banda. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y los sábados, de 12 a 2 de la tarde. Por Puerto TV, Canal 8 de Azte. Gracias por ver el video. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.